No se cuantos de ustedes se han dado cuenta que no se pueden cambiar las torretas que están equipadas en una nave nodriza Si, yo me acabo de dar cuenta recién en la noche del día de ayer porque estaba jugando unas partidas en FFA Y quería hacer modificaciones en la nave nodriza, pero no se puede Supongo que esto llegó con la preactualización y no se la verdad porque lo incorporaron Por ejemplo, entramos a este apartado y yo quiero cambiar esta torreta morada T3 Por una torreta T4 y si le pongo equipar aparece este mensaje Y es que dice, al instalar una nueva torreta se destruirá la vieja, confirma la sustitución Esto antiguamente no estaba, no se realmente porque lo han incorporado No era nada, nada necesario que incorporen este método, esta forma, estaba mucho mejor la de antes Y es que es totalmente normal que se puedan cambiar las torretas Las torretas vendrían a ser como armas, como módulos para las naves nodrizas Y en los robots se puede cambiar de acá para allá, entonces no entiendo el motivo Por qué han bloqueado el cambio de torretas en las naves nodrizas Esto es una mala noticia porque si tienes tus mejores torretas incorporadas en una nave Ya básicas te podría decir, ya no las podrás cambiar, tendrás que conseguir nuevas torretas para otra nave Y si es que las quieres cambiar, esas torretas se destruirán, así que no te lo recomiendo para nada No estoy seguro si esto es un error o es totalmente oficial y se va a quedar así Esperemos que sea un error porque caso contrario vamos a salir perjudicados muchos Gente, esperemos que lo arreglen a futuro Sin más gente, me sorprende mucho esta noticia No me lo esperaba la verdad, no me lo esperaba para nada Sorpresas que trae la preactualización Sin más gente, yo me despido, ya saben lo que quiere Disfruta de la vida y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video